Fíjense paisanos, buenas tardes, buenas tardes, nos encontramos aquí en la carretera federal 45 tramo Sombrerete Vicente, Sombrerete Fresnillo, Sombrerete Fresnillo en el Entroquinque de Sainalto. Bueno, pues la denuncia es pública y es abierta. En este tramo se han suscitado varios atracos. Es una carretera que se torna peligrosa, muy peligrosa. Usted puede transitarla y no puede ver ninguna autoridad que ponga orden. Días pasados trataron de asaltar a una doctora en este tramo. Le balasearon su carro, las llantas para poder robarle. Usted puede observar en este tramo no hay ningún federal de caminos. La denuncia es pública y esperamos compartamos este video y se haga viral. En Sombrerete, ahí en el paraje conocido como La Cuesta, usted puede observar a dos patrullas de federales de caminos parando a todos los que pasan en sus vehículos. A todos. Y no precisamente los paran para saludarlos, ni para decirles cómo estaba usted bien. No, no. Nos hemos percatado de ello y no. Es para bajarles un moche. En este tramo no hay ningún federal de caminos. Usted puede ver, Sombrerete, aquí estamos salida a Sainalto. Es una denuncia pública. Ojalá y hagamos viral. Este es un tramo que es muy peligroso. Muy peligroso. Muy peligroso. La denuncia la estamos haciendo. Ojalá y la autoridad tome cartas en el asunto. Ojalá la policía estatal, la policía federal, hagan, transiten, vigilen, circulen esta carretera federal 45, Sombrerete, Fresnillo, que se torna muy peligrosa. Es por eso que los médicos no quieren venir a Sombrerete por la peligrosidad que ello conlleva. Esta doctora hace días trataron de asaltarla aquí en este tramo de Sainalto. Le digo, los federales de caminos en Sombrerete están día y noche, día y noche, parando a todos ahí por la cuesta. Y ustedes lo pueden ver. Está ante la vista y ante los ojos de todos. Mientras, en este paraje está solitario, está escueto. Estamos a las buenas, a las buenas de Dios. Bastantes atracos se dan. Eviten viajar de noche, paisanos, en estos tramos. No hay vigilancia de ningún tipo, ninguna autoridad. Pero eso sí en Sombrerete, dos patrullas de los federales de caminos están ahí en el paraje conocido como La Cuesta. Ahí tienen revisión, le digo, y no precisamente paran los vehículos para decirles buenas tardes, ¿cómo están? No, señores, no nos hagamos tontos. La denuncia está abierta. Ojalá y hagamos viral este tipo de videos. Tramos Sombrerete, Fresnillo. Tramos que se vuelven muy peligrosos. Que los asaltos están a la orden del día, a la orden de la noche. Y no hay quien diga ni haga nada al respecto. Ojalá y los federales de caminos que les compete este tramo, esta jurisdicción, vengan y pongan una patrulla también, que estén día y noche como le están allá en Sombrerete. La denuncia está abierta. Ojalá y compartamos este video, esta denuncia. Ya basta. De que solamente pongan estos para estar jodiendo a nuestra gente. Y no para estarla cuidando de los, de las gentes que están asaltando, de los amantes, de lo ajena. Señores, pónganse a vigilar, a cuidar a nuestra gente. No a joder, ni a perjudicar a nuestra gente, a los traileros. A la gente que transita con su familia. Y le digo esto porque nos hemos percatado. Los hemos observado ahí en Sombrerete. Nos hemos puesto a observarlos en puntos estratégicos. Como cuando pasan los traileros, luego, luego, al saludo, ahí va el billete. A los, a los, a los autobuses, ahí va el billete. Le digo, día y noche ahí están. Ya saben los horarios. ¿Por qué no se vienen acá para Zainalto? Para que la gente transite con seguridad, con sus familias. Está el miedo, está el temor, está la incertidumbre. Mientras ustedes, ¿qué hacen por cuidarnos? El llamado para la policía estatal. El llamado para el ejército. Pongan orden, señores. Por favor, estamos cansados. De tanto atraco, de la inseguridad que hay en este tramo de Zainalto. Un río florido, ni se diga. Y ustedes están acá en lo papita. En lo blandito. Jodiendo a nuestra gente porque no es... Y perdón por el léxico que estoy utilizando. Perdón por el lenguaje soes que estoy utilizando. Pero me da muina, me da coraje, me da rabia. Créamelo. Que estén acá fregando a nuestra gente. Acá en sombrerete. Ahí en la cuesta. Dos patrullas. Mientras que acá donde nos están fregando, nos están jodiendo. Donde están asaltando a nuestra gente, a nuestros comerciantes. Que luchan día a día para sacar a sus hijos adelante, a su familia. Que trabajan honrada y honestamente. No hay quien les cuide. No hay quien. La denuncia está abierta. Ojalá. Y me ayuden a compartir este video. Esto es en el estado de Zacatecas. Esto es en los municipios de Zainalto. En los municipios de Sombrerete. Más bien aquí en Zainalto. En estos tramos que se tornan muy peligrosos. Y si no. Pregúntenle a la doctora. Le poncharon su vehículo para poder robarla. A punto de perder la vida la doctora. Y el otro doctor, la acompañante. Vea usted nada más. Bueno. Ayúdenme a compartir este video. Para que llegue a oídos. Del presidente de la república. De la cuarta transformación. Ojalá. Y nos ayuden. Con más vigilancia. Desde la cartera federal para el mundo. Compartamos. Hagamos viral este tipo de videos. Buenas tardes. Y discúlpenme el lenguaje que utilicé.